Vemos una situación similar porque Jesús que acaba de ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados Incluyendo los pecados de Pedro al ir a la cruz Pedro niega a Jesús tres veces y le da la espalda A Jesús mientras Jesús está sufriendo por él y luego Jesús resucita y regresa a Pedro y lo primero Que Jesús hace es restaurar su relación con Pedro le dice Pedro me amas o sea se saltó todo el rollo De Pedro porque me negaste que te pasa eres un desdichado que dice o sea no lo regañó se saltó Todo eso y pasó directamente a una pregunta me amas y creo yo creo que fueron tres veces me amas Por las tres veces que lo negó me amas y Pedro dice si Señor tú sabes que te amo y le dice apacienta Mis ovejas cuántos saben que cuando Dios nos restaura a una relación con Él no sólo nos restaura a una Comunión con Él nos restaura a nuestro propósito original y hay gente que quizá ha metido la pata El día de hoy hay gente que quizá ha hecho cosas que no debió haber hecho pero cuando tú te acercas A Jesús Él restaura tu relación con Dios y restaura el propósito el plan y el destino que Él tiene para ti Puedo escuchar a alguien emocionarse por eso puedo escuchar a alguien en Guatemala creer eso el día de hoy Y luego le dice parte del plan que tengo para ti va a implicar a significar incluye que tú des tu vida por mí Y le está diciendo tú vas a morir por mí en tu vejez vas a dar la vida por predicar el evangelio vas a dar la vida Por seguirme ahora cuántos quieren saber cuál es el plan de Dios para su vida Hoy se lo voy a revelar llevan algunos cinco años preguntándoles y cuál es mi propósito y para quién Hoy te lo voy a decir bien fácil Regresar las ovejas perdidas al redil de Dios y apacentarlas Tú eres un arquitecto porque en la arquitectura hay ovejas perdidas que tienen que regresar a la casa de Dios Tú eres un médico porque en la medicina hay ovejas perdidas que van a regresar a la casa de Dios Tú eres un papá, eres un estudiante, vives donde vives, tienes el trabajo y la creatividad y la personalidad que tienes Porque en ese lugar Dios te ha llamado, lo importante no es tu carrera, lo importante no es ese rollo que haces en la oficina Lo importante es que uses esa carrera, ese trabajo, ese llamado, ese asunto para regresar a gente A la casa de Dios, a las ovejas de Dios, al pueblo de Dios por eso le dice Jesús a Pedro Ese es mi plan para ti apacienta mis ovejas y ese es el plan de Dios para todos nosotros Y le dice pero en ese plan te va a costar toda tu vida Vas a morir por mí Sabes si a Jesús le costó todos salvarnos a nosotros nos va a costar todos seguirlo Si a Él le costó su vida salvarnos nos va a costar nuestra vida seguirlo a Él Y luego me encanta porque le está diciendo voy a pedirte lo último O sea no sólo tu tiempo, no sólo tu dinero, no sólo tus amistades Voy a pedirte absolutamente todo, aún yo voy a decidir la manera en que tú vas a morir O sea que Jesús quiere que le sigamos sin condiciones Alguien puede decir fuerte por favor sin condiciones Qué increíble y luego Jesús le dice vas a morir por mí O sea te van a matar por predicar Ahora por favor ojo con esto y después de decirle te van a matar por predicar Sígueme What Acompáñame vamos a salvar al mundo ¿Y qué tengo que hacer? morir por mí ¿Cuántos saben que seguir a Jesús nos cuesta toda la vida?